La más pequeña becita, niño mío, yo para casarme en el carro de becita, dice todo el becita, y a la casa de becita, a ver, ¿no le dio un mensaje? Me escuchó, atento y bondadoso, pero por las palabras que me dijo, por la expresión de su rostro, y sobre todo, por las preguntas que me dijo, estoy seguro que no me escribió. Me dijo que regresara a tu diablo, que iba a pensar más despacio sobre tu iglesia. Estoy seguro que tu bispo cree que lo de tu templo es tan solo un premio y no tu voluntad. Perdóname, señora, mi mamá, pero te ruego que mandes a otro que ruego más que Dios. Ayuda tu mensaje. Un hombre, un jefe, alguien cuyo mérito es facilidad de palabra, a donde crean lo que decían. Porque yo soy un peón, un campesino ignorante, sin mérito alguno para llevar mensajes tan importantes a gente tan elevada. Perdóname, perdóname, reina mi habitación, que carezca de facilidad de palabra, de compresión y respeto, aunque afligas, ni te lo haces con mis compañías. Juan viejito, el más pequeño y querido de mis hijos, pon atención a lo que te voy a decir. Ten por seguro que son muchos mis mensajeros y servidores a quienes puedo encargarle mensaje y a la que me gustara. Pero es a ti a quien quiero y prefiero para este propósito. Hazlo por mí, aunque sea lo triste y desanimado que te sientes. Ahora ve a tu casa, a tu pueblo y mañana regresas con el obispo y le dices claramente que la Virgen María, Madre del verdadero Dios, quiere que se le rija un templo en este sitio. Quiero decirte, Señor y Señor, que en mi hora de nunca he tratado de gritar el cumplimiento de tus ojos porque no has oficiado el camino. Ni has tenido miedo de lo que he recibido por el obispo ni siquiera que no me crea. De muy buena gana y de aquí tengo tu mandato. Espérame, Señor amigo, hasta caer la tarde. No te vayas y te daré razón del que he dicho el obispo. Ya me despido y caminando más serio. Tú la convierta. ¿Quiero ver a la obispo? Espérame. 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 Espérame estar Juan Diego a ver que cuánto puede haber ganado. Espíritu. Ok. Veinte. Dile que has de estar. Espérame, Juan Diego. Lo mismo es ustedes. ¿Ves? No te dije que necesitaba de unos días más para reflexionar y pensar y meditar sobre el caso. Señor, volví a ver a la madre de Dios en los mismos estudiantes. Estaba esperando que le llamara la respuesta de tu persona. Le conté todo el tema de Dios como pude que me traje en medio. ¿Ves? Hijo. Hijito mío. Tengo bastante confianza en lo que tú me estás diciendo. Pero debes darme cuenta de eso que me dices es muy serio. Eso de construir una iglesia aquí o allá aun cuando tú me puedas convencer a mí yo también por mi parte tengo que convencer a otras personas. Mira, hijo. Yo en realidad yo no soy tan poderoso como tú lo piensas. Yo no soy esa escurión del Evangelio que decía ven y o ven y ven o así estoy y lo hacía. De hecho mi amigo yo no puedo construir una iglesia aquí otra iglesia allá nada más porque yo lo deseé. Ni siquiera puedo construir una pequeña capilla esto sin tener que instraren largas discusiones y dar muy buenos motivos y después entrar en las negociaciones tres minutos. Mira Juan Diego ven dice su excelencia que en vista de las circunstancias no puedes hacer lo que le pides tienes que ir con la señora y pedirle una prueba donde conste que es la madre de Dios mismo que la envía y en verdad es su voluntad de que se le construya en la iglesia. Está bien señor haré que usted quiera entonces dígame que se cambia de cerveza y este se hace que la señora me lo dará con gusto. nuestro señal Juan Diego mira no te pedimos una señal determinada si de verdad se trata de nuestra Santísima Madre yo me doy por convencido cualquier que ir se quita demandada está bien que te deseo mensaje venga con Dios mi nombre noble señor y si lo que me dijiste fue de nuevo a la casa del señor obispo y tu obispo podría escucharme bondadoso me parecía que estaba más personal que antes de la verdad de mi mensaje cuando explicó que tiene muchas dificultades para conseguir tus deseos en el que te da que tengo que no es tan poderoso como tú y yo creemos y explicó que tiene toques con muchas dificultades para levantar una capilla para si misma en fin señor para no hacer tomar su árbol y relato yo quiero que le matice una señal una fe en la fe de esto misma la que me dio y que no son tan solo invenciones de mi fantasía juan fíjense gracias hijito mío por los cansances y fatigas que has pasado por mi causa regreso mañana mismo a este lugar donde te estaba esperando para darte la prueba que el buen pelado solicita si también así lo haré es eso mismo como violento. Mira, patio, con un gato, con un gato, a traer un brujo para falta, a ver si él puede curar a tu tío. Recuerda, de esta enfermedad, murió el emperador de Plagas. Es que hoy me he remado, tío. ¿Qué te pasa? Voy a coser siempre en medio, tío. Un poco cayó que he remado a mi tío. Lo mejor será que voy a trasladar por un sacerdón, para que lo cubre o lo ayude a morir. María, vengo, tío. No te vayas a morir. Desde que te hiciste cristiano. Bueno, él es tu tío. Yo iré a buscar a mi mujer. Eres una bruja muy buena, parenta de las enfermedades raras. Soy María, madre del verdadero Dios, que ha venido a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora ve, y cuéntale a tus hermanos, lo que han visto. Si lo haré, niña mía. Míralo. Lo que estaba enfermo, viví tecoliando. Te juro, te estaba más para allá que para acá. Ya sanaste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué te sanaste? ¿A poco estaban espiando? Para nada. Yo vine a curarte. Vámonos. Que tengo muchos enfermos que curarte. ¿Qué es este el camino que has tomado hoy? Niña mía. La más pequeña de 10 días. Señora. Escúchame, señora. No te afligas con lo que te voy a decir. Pues, mi tío en la vida se ponga nuevamente enfermo. Dios lo bendiga. Escúchame las nuevas que te traigo. Nuevas que entiendes serán. Tu nombre y corazón. Pues, la pregunta por un sacerdote porque está muy débil. Como tú sabes, todos estamos destinados a morir. Pero cuando termine con este bebé. Seguro está. Estás que vendré a cumplir tu mandato. Por ahora, niña mía. Está más pequeña. Ten paciencia. Perdóname. No te enamoré. Por aquí estaré mañana temprano. Juan, mi hijito. El más pequeño, querido de mis hijos. Que es nada lo que te afligía su estado. No existe ninguna razón para que sufras ninguna enfermedad como usted. ¿No estás bajo mi protección y amparo? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Crees que iba a olvidarme de quien es tan querido y ha hecho tanto por mí? ¿Que no te aflija otra enfermedad de tu tío del jardín? Quédate tranquilo que ya has amado. ¿Entonces? 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 Mándame y dame la señal que te prometiste. ¿Para que te crea? Sube, hijito mío, a la punta del cerro. Donde me viste por primera vez. Corta y recoge las rosas que encuentres ahí. Ponlas en toallaje y tráetelas para que yo te diga lo que tienes que hacer. Sí, reino. Así lo haré. Quédate con Dios. ¡Gracias!